Música Señor, gracias Padre Santo porque nos has reunido aquí en tu nombre. Somos tus hijos. No andamos buscando cosas materiales, sino cosas que puedan contribuir a nuestro municipio. A que nuestro municipio crezca, se fortalezca en manos de ustedes, los líderes comunitarios. Estamos recibiendo al mismo tiempo algo que se nos va a donar, pero no es una cosa para que nosotros digamos que es algo grande. No es lo importante de lo que se dé, sino lo que se recibe, con el amor que se recibe y con el amor que se da. Nosotros te pedamos gracias Señor porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí. El presidente del partido de PRM, ayer estuvimos, nos comunicamos a través de Javier, ayer me llamó a través de Robin. Que convocarnos todos los miembros de diferentes instituciones aquí en la defensa civil. Para darnos algo, unos bonos que no es paga como hablamos ahorita, es una ratificación de trabajo que nosotros hacemos. Y que la comunidad y a través de Robin y sus compañeros le damos la bienvenida. Nos encontramos aquí, en donde hemos convocado a la sociedad civil, parte de la sociedad civil, en representaciones de la iglesia católica evangélica. Aunque el pastor Leo y el padre Pedro Pablo me dijeron que es posible que lleguen a tiempo, porque tardan con misa. Entonces también convocamos aquí a la defensa civil, la policía municipal, los bomberos, los motoconchos, los choferes, representantes de la sociedad civil. Junta de vecinos, los honorables regidores, para nosotros impartir unos bonos navideños, ¿verdad? O disposición del presidente de la república y se están manejando vía gobernación. Entonces, aquí lo encontramos para impartir estos bonos para que ustedes, de alguna manera, ¿verdad? Ustedes son una parte fundamental para el desarrollo de los municipios. Y ustedes son un ejemplo a seguir, porque de una manera desinteresada, cogen ese solazo para dar un servicio. La mayoría de ustedes lo hace gratuitamente para dar un servicio a la comunidad. Entonces, a ustedes hay que tomar en cuenta. ¿Verdad? Entonces vamos a estar aquí impartiendo estos bonos. Agradecer a Robin Collado, presidente del PRM, y a los demás miembros también del partido, por este buen gesto, como ya dijo Javier. Yo estoy en la defensa civil desde el 1997, y es la primera vez que nos van a dar una gratificación en esta parte. La verdad, es que ustedes pensaron en nosotros, y como tú dijiste, en nosotros que botamos el pellejo en las calles sin esperar nada a cambio, más que ayudar a quienes lo necesitan. Los 100 bonos de los regidores, ellos estaban aquí, salieron por afuera, pero aquí están los 100 bonos de los regidores. Aquí están los de las iglesias, que saben que hay misa, el sacerdote bendito, y me dijo que él posiblemente llegaba a tiempo. ¿Verdad? Tienen un compromiso, pero estos son los bonos para que ustedes sepan, que esas son las instituciones, y aquí faltan. ¿Verdad? Y se les va a hacer su entrega. Así que, que tengan muy buen día todos.